La primera vez que escuché el nombre de Mariquita fue en el colegio. Ahí me enseñaron que en su casa se hacían tertulias y que ahí ella cantó el himno por primera vez. ¿Por qué Mariquita se convierte en la protagonista simbólica de una escena patriótica? ¿Cuál es el secreto detrás de esta mujer? Cuando hablamos de Mariquita Sánchez de Thompson estamos pensando en ella y en su valor y en su celebridad por sí misma. ¿Cómo una chica tan jovencita, tan chica, 14 años, había podido darse cuenta en ese momento que tenía en la palabra escrita un arma? El poder de las mujeres es ser visible, imprescindible, ineludible y en lo posible impredecible. Mariquita es una mujer excepcional, por lo tanto, en general los personajes excepcionales son los que más llaman la atención. Pudo encarnar muy naturalmente ese espíritu de época, muy liberal, ¿no? Mariquita fue muy celebrada y muy reconocida por los escritores argentinos del romanticismo. Es una excelente escritora, es una excelente crítica. Se ocupó de transformarse en una figura literaria. Voy a escribir la historia de las mujeres de mi país. Ellas son gente. Para mí es sumamente feminista. Es un gran testimonio de la insurgencia femenina. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! Mmm, 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 mmm